¡Gracias! Hemos organizado aquí el Departamento de Tecnología Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Ecuador, esta es la edición número 34 de nuestro festival, el propósito básico es demostrarle a la gente que la agricultura está viva, que nuestra institución, nuestra Universidad de Puerto Rico en Ecuador ofrece unos cursos de grado asociado, bachillerato en agricultura y que es otra alternativa para que los estudiantes nos visiten y sean parte de nuestra comunidad universitaria. Carlos, y estos rumores de que la universidad va a cerrar, ¿esto no va a impedir que este festival siga, verdad? No, 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 al contrario, nosotros tenemos más, una impresión mucho mayor de que debemos continuar porque obviamente la agricultura es una necesidad básica de Puerto Rico y sobre todo después de muchas de las emergencias que hemos tenido, la agricultura es uno de los fengrones que más rápido se ha puesto de pie y es una alternativa para que nuestros estudiantes jóvenes continúen en el futuro. El desarrollo agrícola porque pues ya el agricultor ya tradicional pues está dejando la finca, ahora necesitamos jóvenes que se mantengan en la agricultura y ese es el propósito de esta feria también, es la que nos da la comunidad, que estamos vivos, que vamos a seguir trabajando, que nuestro propósito es seguir dándole servicio a Puerto Rico, a la comunidad, a la región central y que sigan viniendo aquí a la universidad. Ya tenemos las misiones abiertas hasta ahora, o sea que prácticamente tenemos muchas opciones para los estudiantes de agricultura o todos los que quieran venir a nuestra institución, a los otros programas agrícolas que tenemos. ¿Y alguien que te quiera contactar? Sí, aquí nos pueden contactar al 894-2828, a la página de la universidad www.upr.edu o al correo electrónico tecnologías.agrícolas.org. ¿Cómo no? Gracias.